Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en esta semana calurosa, con ambiente cálido, húmedo e inestable. En todo el norte y centro del país, temperaturas máximas que en el norte del litoral van a estar cercanas a los 40 grados, viendo que sopla del norte y nordeste, lo que aporta aún más humedad a la atmósfera, mientras que en la provincia de Misiones se esperan algunas tormentas aisladas y sectorizadas. Inestabilidad que también llega a todo el área central de nuestro país, como así también al sur del litoral, algunas lluvias, tormentas que pueden ser localmente fuertes y el ambiente cálido, máximas que no van a bajar de los 34 y 35 grados. Similares condiciones en la región de Cuyo, ambiente inestable, cálido, máximas de hasta 35 y 37 grados, con algunos mejoramientos temporarios y temperaturas que van a ser realmente muy altas también en todo el este de la provincia de Salta, como así también en el resto de la región noroeste de nuestro país, con temperaturas máximas de hasta 38 y 40 grados en algunos sectores, áreas de inestabilidad, lluvias, chaparrones y tormentas sectorizadas. Mientras que en la Patagonia se espera buen tiempo casi a nivel general, a excepción de la provincia de Río Negro, donde se esperan algunas lluvias y chaparrones con temperaturas máximas que aquí también se mantienen elevadas de hasta 34 y 37 grados. Sin el extremo sur, similares condiciones, el cielo que va a estar cubierto con la probabilidad de algunas lluvias y llovinas. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.